El ejército mexicano llevó a cabo una serie de cateos en un par de ranchos ubicados en Michoacán y Aguas Calientes, respectivamente. Se sabe que el rancho cateado en Michoacán pertenecía a Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Laco, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Michoacán. El criminal está implicado en el secuestro de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio michoacano de Cotija. Autoridades federales y estatales desplegaron un operativo con base en una orden de cateo que cumplimentó la Fiscalía General del Estado, esto con apoyo del ejército y la fuerza civil en el poblado de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanguato, donde se encontraba una red del CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo, se logró detener, además, a cinco presuntos miembros del grupo élite, quienes presuntamente estaban involucrados en actividades ilegales. Eso sí, vale la pena acotar que este cateo no fue cosa de suerte. El ejército mexicano, en colaboración con la Policía Federal, ha estado llevando a cabo una serie de operativos en contra de los cárteles en México, en un esfuerzo por desarticular sus redes y detener a sus líderes y sicarios. Esta operación, el cateo al rancho, fue parte de una larga investigación que llevó a las autoridades hasta este lugar, donde se sospechaba que se encontraba una red del CJNG operando. El cateo al rancho fue llevado a cabo por un grupo de élite del ejército, que recibió información de inteligencia sobre presencia de miembros del CJNG en el lugar. Al llegar al rancho, las fuerzas de seguridad rodearon la propiedad y procedieron a ingresar para realizar la revisión correspondiente. Al arribo de las autoridades al recinto, solo encontraron tres felinos que ilegalmente estaban en cautiverio. El tío Laco huyó minutos antes de la llegada de los agentes, lo que claramente los lleva a suponer que hubo una fuga de información por parte de las autoridades con respecto al operativo. Los animales que se lograron rescatar son un león africano, un jaguar melánico y un tigre de bengala, de cuatro meses, tres meses y cinco meses de edad, respectivamente. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la cual autorizó su traslado al Parque Zoológico Benito Juárez, en la ciudad de Morelia. Las autoridades aún mantienen activo el operativo de búsqueda del tío Laco, en municipios de Michoacán que colindan con Jalisco, aunque su principal bastión es Tinaja de Vargas, donde históricamente integrantes de la familia Guerrero han sido vinculados con el narcotráfico. Durante el cateo, además se lograron detener a cinco presuntos miembros del CJNG, quienes fueron identificados como líderes de la red que operaba en el rancho. Según las autoridades, estos individuos estaban involucrados en actividades delictivas en la región. Tenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su participación en actividades criminales. Por otra parte, Guerrero Martínez sería el autor intelectual del secuestro de Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa panista del municipio michoacano de Cotija, quien fue secuestrada el 23 de septiembre por un comando armado. Los hechos se registraron cerca de la Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco, pero fue liberada el martes 27 de septiembre. Sánchez Figueroa fue entregada sana y salva a mandos de la Policía Municipal de Villamar, Michoacán, poblado colindante con Cotija. Tras su liberación, la Fiscalía de Jalisco detuvo a tres presuntos implicados, quienes inicialmente habían sido requeridos por otro delito. Heráclio Guerrero Martínez figura como un hombre cercano al michoacano Nemesio Siguera Cervantes, alias El Mencho, principal líder del CJNG. El tío Laco asumió el poder de Los Guerreros en diciembre del 2011, tras el asesinato de su hermano y líder de esa organización, Javier Guerrero Martínez, quien a su vez era socio del Mencho. En noviembre del 2015, el tío Laco fue detenido junto con seis de sus escoltas, como presunto autor intelectual y material del asesinato de Enrique Hernández Salcedo, líder autodefensa y entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Yurecuaro, colindante con Tanguato. Sin embargo, tío Laco salió en libertad poco tiempo después. La conexión entre Los Guerreros y Oseguera Cervantes es tan profunda como antigua. Guerrero Martínez figura como un objetivo prioritario debido a este hecho, que marca su cercanía con el líder criminal del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Ahora bien, continuando con el tema del segundo rancho cateado, entre muchas comillas, se encuentra en Aguascalientes. Y digo entre muchas comillas porque realmente se trata de una casa de descanso. Verán, miembros de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes catearon una casa desde la cual presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, habrían grabado un video de su llegada a la entidad y en la cual señalaron a funcionarios. Las acciones de las autoridades sucedieron el jueves 9 de febrero. El inmueble está ubicado en la comunidad de El Saudillo. Al lugar, acudieron elementos del ejército, policías estatales, así como efectivos de la Guardia Nacional. Por su parte, medios locales indicaron que la casa sería ofrecida para ser rentada como casa de descanso. Ante estos hechos, el fiscal de la entidad, Jesús Figueroa Ortega, confirmó que se inició una investigación. A través de las redes sociales, se compartió una entrevista a Figueroa en la que mencionó que no es la primera vez que esto ocurre. Y lo cito, Hay que ver quiénes son los que estamos atacando a este grupo. Tienen muchos años que están mencionándose que están presentes en Aguascalientes. Aparentemente, el mensaje que inició las investigaciones y desató el cateo fue compartido el pasado lunes, 6 de febrero. Se trató de un video en el que aparecieron alrededor de 30 hombres con armas largas, el rostro cubierto y vestimenta de tipo militar, los cuales se dirigieron contra el que llamaron cártel ministerial. Los presuntos sicarios del CJNG se dirigieron a Jorge Canoguerra. Además, señalaron presuntos pagos mensuales de miles de pesos. También aprovecharon para acusar de que, cuando sus compañeros son detenidos por la fiscalía, esta los tortura y les siembra droga. Sin embargo, lo que sí ha sido una certeza es que durante los últimos años, integrantes de diferentes brazos armados del cártel de las cuatro letras efectivamente han llegado a Aguascalientes, por lo que, aparentemente, aquellos videos de los cuales no había certeza resultaron ser ciertos. El CJNG no solo está presente en Aguascalientes, sino que está dispuesto a pelearle la plaza al cártel de Sinaloa. Y todo esto no sería problema si solo se limitaran a dedicarse corridos amenazantes, como el de que empiece el juego. Lastimosamente, los narcos no operan así. Este enfrentamiento solo augura más violencia, extorsiones y secuestros en la región. Y quizás un preludio de lo que se avecina sean precisamente los 13 vehículos incendiados el fin de semana pasado. Aguascalientes es un punto importante para el trasiego de sustancias. Además, es una región que ha tenido señalamientos de presunta corrupción en sus instituciones de seguridad, donde en años anteriores han sido señalados miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad como parte de la nómina de algún cartel. En medio de este ambiente de tensión, la población de Aguascalientes tal vez se pregunte si la situación vivida en Chiapas, que actualmente es una zona de guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, se repetirá ahora, pero en territorio de Aguascalientes. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que ocurrirá lo mismo? ¿Se convertirá Aguascalientes en una zona de conflicto entre ambos poderosos cárteles? ¿O mantendrán una especie de guerra fría mientras continúan el paso de sustancias? Quisiera saber tu opinión en los comentarios. De momento, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Déjame recordarte que si te gusta nuestro contenido y los quieres apoyar, por favor, suscríbete. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Su apoyo es lo que hace posible y mantiene a flote este proyecto investigativo. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.